...plantación de un modelo energético que conduzca en 2050 a que el 100% de la energía sea renovable y producida en la región y solicitud al Gobierno de la Nación de medidas en relación con la política energética que ha sido formulada por don Jesús Navarro Jiménez y don Alfonso Martínez Baño del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción y en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, en este caso del Grupo Socialista, tiene la palabra don Alfonso Martínez Baño. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Consejera, consejero, señorías, buenos días a todos. El cambio climático no es una posibilidad, como dicen algunos, es una realidad. planeta. Sus efectos empiezan a sentirse en todo el planeta. El nivel del mar ha subido de media casi ocho centímetros desde el año 1992. El agosto pasado fue el mes más caluroso desde que hay registros en 1880, según el informe de la Administración Nacional para el Océano y la atmósfera de los Estados Unidos. Con el actual nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, la previsión es que la temperatura del planeta aumente en 4,8 grados centígrados a finales de este siglo. Señorías, el mayor responsable de esas emisiones nocivas es el sector energético, debido al uso de energías fósiles, como el petróleo, el carbón o el gas. El principal objetivo de esta moción es que esta Cámara apruebe las bases para transición hacia un nuevo modelo energético eficiente, libre de emisiones y accesible a todos los ciudadanos. En definitiva, el abandono del viejo modelo carbón nuclear y la sustitución por un nuevo modelo basado en las energías renovables que nos permita cumplir con nuestros compromisos como país, como región, en especial con la hoja de ruta europea Horizonte 2050, al tiempo que reduciremos progresivamente nuestra dependencia de la energía exterior. Los principales ejes de esta transición deben ser la eficiencia energética y las energías renovables. La cumbre contra el cambio climático, que tendrá lugar en París el próximo mes de diciembre, se marca como objetivo que la temperatura del planeta no crezca por encima de los dos grados centígrados a finales de este siglo. Para conseguirlo, será necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% respecto a las que teníamos en el año 1990 y en el horizonte del año 2050. Hacerlo, señorías, no es una opción, es una obligación para satisfacer las necesidades de las generaciones venideras. 9.000 millones de personas vivirán en este planeta en el año 2050. Queremos suscitar un amplio debate y consenso sobre la hoja de ruta de la transformación de nuestro modelo energético. Queremos definir el marco de las políticas energéticas y clima en el horizonte del año 2050. Una política energética que asegure a los ciudadanos el acceso a la energía a precios asequibles y convierta al sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación. Señorías, se trata de una tarea que requiere una visión a largo plazo, lo más ampliamente compartida por la sociedad y por nosotros, sus representantes políticos. Desgraciadamente, los últimos cuatro años se han perdido para esta tarea. Por parte del Gobierno de España no ha habido ni visión sobre los retos y las prioridades, ni búsqueda de consenso ni coherencia. No ha habido más que la gestión del día a día, parches y arbitrariedades con el único criterio de reducir el déficit de tarifa eléctrico a costa de la seguridad jurídica de los inversores, la transparencia del sistema, la independencia de los reguladores y la total paralización de las inversiones que necesitamos para transitar hacia un nuevo modelo energético. Buenos ejemplos de lo que digo son la reducción de las primas a las instalaciones fotovoltaicas hasta en un 50%, lo que está afectando a más de 20.000 familias murcianas que invirtieron sus ahorros en proyectos de energía fotovoltaica. Invirtieron 2.400 millones de euros, de los que todavía deben 1.700 millones de euros. Esta reducción de primas ha provocado que España sea, tras Venezuela y Argentina, el tercer país del mundo con más procesos abiertos en el Banco Mundial, que es el encargado de resolver las controversias entre inversores y Estados. Esta situación de inseguridad jurídica perjudica seriamente la imagen de España ante los inversores extranjeros. También es un error el empecinamiento del Gobierno de Rajoy en aprobar el Real Decreto del Ministerio de Industria que regula el autoconsumo en la producción de energía eléctrica. Este Real Decreto propone un impuesto del 27% sobre la electricidad producida, lo que hace absolutamente inviable cualquier instalación de este tipo. Los errores del Gobierno de Rajoy y su falta de visión han provocado una total paralización del sector de las renovables en la producción y en la industria. En el año 2014, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en España solo se instalaron 43 megavatios de energía renovable, de los que solo 7 megavatios fueron fotovoltaicos, mientras que en ese mismo periodo Alemania instaló 2.000 megavatios fotovoltaicos y Gran Bretaña 2.500 megavatios fotovoltaicos. Si en el año 2008 España fue líder mundial en la producción de energías renovables, los errores y la falta de visión nos han relegado a un puesto irrelevante en la producción y en la industria de las energías renovables. En pocos años España ha arruinado su mercado interior de energías renovables y su prestigio internacional en este sector. Señorías, las barreras para transitar hacia un modelo energético renovable ya no son económicas ni tecnológicas, son exclusivamente políticas. Los avances tecnológicos permiten que las nuevas instalaciones fotovoltaicas puedan competir a precio de mercado. En los primeros seis meses del año 2015 el precio de mercado del megavatio hora fue de 48,94 euros, cuando los gastos de producción están por debajo de los 20 euros el megavatio hora. A ese precio la producción de energía fotovoltaica es rentable para los inversores. Señorías, las energías renovables son un pilar sólido para una nueva economía sostenible. Las renovables son clave para la buena marcha de la economía, el empleo y el bolsillo de los ciudadanos. En un estudio realizado por la consultora independiente Abay, analistas económicos y sociales para Greenpeace, se concluye que en un escenario de inversión en renovables entre los años 2015 y 2030, de aproximadamente 19.500 millones de euros anuales, se crearían en España más de tres millones de empleos a tiempo completo ligados a la construcción de las nuevas plantas de energía renovables. Y otros 203.000 empleos a tiempo completo ligados a la generación eléctrica. Además de un incremento del PIB en torno a dos puntos y una recaudación fiscal para las Administraciones públicas asociada a las inversiones de más de 37.000 millones de euros. Señorías, las familias españolas han afrontado en los últimos años importantes aumentos en el gasto energético en sus hogares, que han coincidido con reducciones muy significativas de los salarios. El recibo de la luz se ha incrementado en los tres últimos años un 25%. Somos el tercer país de Europa con la electricidad más cara. La pobreza energética afecta ya a más de 3.200.000 hogares españoles, el 18,4% del total. Según el estudio de Greenpeace al que hacía referencia, con el uso de energías renovables cada hogar podría ahorrar una media anual de 406 euros en electricidad. Señorías, la energía y el agua son de vital importancia para el desarrollo económico de cualquier país, de cualquier región, para la vida y para el progreso humano. En nuestra región tenemos un déficit hídrico de más de 400 hectómetros cúbicos, lo que nos hace más dependientes y, a la vez, más vulnerables. Cada día está más claro que la desalación del agua del mar es un buen complemento al trasvase tajo segura y un buen instrumento para reducir nuestra dependencia. Según la Fundación Desarrollo Sostenible, el uso de energías renovables en las plantas desaladoras reduciría el precio final del agua en casi un 50%, lo que tendría una repercusión directa e inmediata en la competitividad de nuestra agricultura y en el ahorro de las familias. Señorías, como he demostrado en mi intervención, la transición ordenada del modelo energético carbón nuclear a otro basado en renovables aporta enormes ventajas al medioambiente, a la economía, al empleo, a la competitividad y al ahorro. El futuro del sector energético y, en particular, el eléctrico, es renovable. El sector eléctrico desplazará el centro de gravedad desde las grandes empresas suministradoras hacia los consumidores que asumirán un papel mucho más activo en la gestión y la generación de su energía. Será un sistema cada vez más descentralizado, con más generación de pequeña escala, en su mayor parte renovable y un gran desarrollo de servicios orientados a gestionar más eficientemente el consumo. Las nuevas instalaciones de energía renovables fotovoltaica para autoconsumo ya no necesitan de primas para ser rentables. Necesitan voluntad política, desarrollo del marco legal e incentivos para su implantación y expansión. Los productores, instaladores y consumidores ya están cansados de buenas palabras y promesas. Quieren hechos. La aprobación por unanimidad de la moción que sometemos a debate y el cumplimiento de los acuerdos será el mejor punto de partida para restablecer la seguridad jurídica, la confianza de los inversores en España y conseguir llegar al año 2050 cumpliendo el objetivo de reducción del 50% en las emisiones de CO2 y que casi el 100% de la energía eléctrica esté producida en España y sea renovable. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Martínez Baños. Procede un turno para presentación de la enmienda a la totalidad 1458, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Buenos días, señora presidenta, señoras, señores diputados. Aprovecho también para saludar esta mañana a los directivos de AMPIEER, de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaquia, que nos acompañan. Creo que es importante tener el respaldo. Bien, miren, actualmente la ley vigente en la comunidad autónoma para el tema de desarrollo de las renovables es la ley 11 de 2015 del 30 de marzo, que debatimos ya en su día, si no recuerdo mal, el 21 de julio en esta cámara. Y que realmente, después del debate, la conclusión a la que yo digo es que eso define un nuevo modelo energético, el nuevo modelo energético que estamos desarrollando en la región de Murcia. Es una ley que entró en vigor en abril de este año, de 2015, y que, además, aprovechando que están aquí responsables de AMPIEER, gozan con el respaldo. El 17 de septiembre se reunieron y estuvo representada todos los grupos de la cámara en una reunión con esta asociación, donde se respaldan todas las actuaciones que se están llevando a cabo en base a esta ley. Bueno, esta ley lo que deriva son una serie de actuaciones, actuaciones que en nuestra región las lidera la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Todas estas actuaciones yo las estoy siguiendo bastante cerca. Yo les invito, además, a que tengan, si están interesados en buscar realmente el consenso y en debatir este tema, que lo visiten y lo conozcan, porque realmente se está haciendo un trabajo encomiable dentro del Gobierno regional. Y de todas las medidas que están desarrollando, yo les voy a poner sobre la mesa una que seguramente ya conocen, porque ha salido en los medios de comunicación, que es el programa operativo FEDER 2014-2020 de Energías Renovables en la Región de Murcia. Este programa lo que hace es definir un escenario estable para el desarrollo y el fomento de las energías renovables en nuestra región. Les voy a dar dos cifras. Una, 17 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética en empresas. Esto es un plan que tiene un recorrido hasta el año 2020, lo que pretende es una reducción del 20% en el consumo de energías primarias y una reducción del 20% de emisión de gases de efecto invernadero, haciendo coincidir con la Estrategia Europea 2020. Y la segunda cifra, 11 millones de euros, para el fomento de las energías renovables en empresas. El resultado esperado en el año 2020, pues es un aumento de la producción de energías renovables en un 36%, que realmente es lo que estamos persiguiendo, que se vaya aumentando la producción, el fomento de este tipo de energías. Por eso, cuando a mí… Tengo que reconocer que me costó al principio entender la moción del Grupo Socialista, que a mí es titulada Una apuesta por el sol, porque, sinceramente, pensé que era un poco más de lo mismo. El julio estuvimos debatiendo sobre energías renovables, llegamos a una conclusión, y, sinceramente, pensé que era repetir un poquito lo que estamos haciendo en su momento. Sobre todo porque hay algunos objetivos de los que se plantean en esta moción que algunos realmente son incumplibles, ¿no? Algunos casi casi desafían las leyes de la física, ¿no? Como, por ejemplo, pues que en el año 2018 el 100% de la energía renovable, de la energía consumida por las desaladoras, sea de origen renovable, ¿no? Si se hace el cálculo de las hectáreas que se hace falta para dotar de energía de sistemas fotovoltaicos a esta producción, realmente el dato está fuera de contexto. Pero, sobre todo, me costó entenderlo más porque en el primer punto de la moción, donde se pone que se implante un nuevo modelo energético, realmente ya existe un modelo energético, es el que acabo de comentar, el que se está desarrollando desde la región de Murcia, el que se está desarrollando desde la dirección general, al cual reitero y repito que sería interesante que se conociera, porque realmente es un trabajo absolutamente eficaz, riguroso y que, bueno, tiene unos resultados que están escritos y que podremos ir observando, ¿no?, conforme pase el tiempo. Pero también es cierto, tengo que decir una cosa, y es que tenemos que tener claro todos los que estamos aquí, ya lo dije en su momento, que en la región de Murcia somos los más necesitados de que el desarrollo de las energías renovables sea efectivo, por la horografía que tenemos, por la climatología y, sobre todo, por la situación económica. Entonces, tenemos que erigirnos nosotros en un bastión en España del desarrollo de energías renovables. Y me corrijan los también si me estoy equivocando. Por eso, tengo claro que el espíritu de la moción que presenta el señor Martín de España, el Grupo Socialista, tengo clarísimo que va en la línea que todos buscamos, que es porque seguimos leyendo la moción y lo que nos encontramos, efectivamente, es que hay una serie de iniciativas que lo que hacen es buscar un objetivo común. Y ese objetivo común sí que lo tenemos que apoyar, lo tenemos que apoyar todos. Yo presenté una enmienda, una enmienda parcial a esta moción, una enmienda parcial en el sentido de mejorar –mejorar –pienso que con mucho optimizar, yo creo que para eso estamos los grupos y para eso tenemos que colaborar– los aspectos que recoge la moción. Hay algunos que son claves, que están ahí, están muy bien y hay que respetarlos, hay algunos que entendía que había que eliminarlos porque no hacía efectivo un documento de trabajo y algunos otros que, modificándolos, adquirían una dimensión muchísimo más rigurosa y con unos objetivos que realmente sean alcanzables. No entiendo por qué, pero no se me dejó de registrarla como una enmienda parcial, sino como una enmienda de totalidad, con lo cual nos encontramos con la situación de que habrá que decidir en la votación entre la moción que presenta el señor Martínez Baño y la enmienda que presento yo en representación de nuestros grupos. Yo simplemente tengo que decirles que tenemos que consensuar un documento al final entre todos que nos permita cumplir el objetivo que queremos todos, la base de la moción del Grupo Socialista y la nuestra, evidentemente, pero que no colapse la gestión de una dirección general como la Dirección General de Industria, con unos objetivos que podamos comprometernos, que podamos visualizar desde aquí y que podamos comprometer al Gobierno regional, porque, si no, al final se queda, en vez de la moción una apuesta por el sol, se queda una moción brindis al sol. Y eso es lo que no puede ser. Yo creo que tenemos que conseguir el consenso de todos y, por eso, ya voy terminando, yo lo que les pido es que, puesto que la enmienda que yo presenté como parcial, aunque se registró como total, incluye la base, la filosofía de tener un consenso en la apuesta de energía renovable, puesto que las asociaciones están con nosotros y con lo que se está haciendo y que lo que yo planteo en la enmienda optimiza, de alguna forma, y le da un carácter mucho más efectivo o riguroso a la moción presentada por el Grupo Socialista, lo que les pido tanto al Grupo Socialista como al resto de partidos que, bueno, pues se acepten estas enmiendas y salgamos de aquí con un consenso que creo que es lo más importante para todos. Y, mientras tanto, pues no está de más ir esperando a la reunión que, en octubre, va a tener esa comisión bilateral que yo anuncié en julio de este año entre el Gobierno regional y el ministerio, que es una reunión que se va a producir, que ya tiene fecha y que lo que va a hacer es, de alguna forma, eliminar cualquier tipo de acción legal y dar un respaldo a la normativa que rige la comunidad autónoma, que es la 11 barra 2015 del 30 de marzo, de forma tal que, bueno, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, pero salgamos de aquí con un consenso, apoyemos el documento y no sé si hago bien o mal anunciar, pero estoy convencido y todos los que tienen algún tipo de experiencia en este tipo de actuaciones con las normativas de las energías renovables, es que el real decreto, aquel real decreto que debatimos el 21 de julio, el borrador del real decreto debatimos el 21 de julio, se derogará en breve. No tenemos ninguna duda y estamos a la espera de que esa noticia sea efectiva. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Pedreño. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra del señor Urbina Yeregui. Señoras y señores diputados y diputadas, señor consejero y consejera, y sobre todo también los invitados que están hoy aquí, representantes de Ampier, la Asociación de Productores e Inversores de Energías Renovables, y también que nos escuchan, UNEF, Fundación Desarrollo Sostenible y otros sectores implicados y afectados por esta problemática. Yo quería empezar haciendo una pequeña puntualización. La moción se centra en energía solar. Bien sabéis que yo soy un gran defensor de energía solar y la fotovoltaica. Debo recordar que deberíamos ampliar el horizonte a todas las renovables. Y quería también mencionar explícitamente que Murcia, además de que su gran potencial es la energía fotovoltaica, también tiene un potencial en geotérmica, en biomasa y en otras energías que está subexplotado, que tenemos también una gran posibilidad en estas otras renovables en la región de Murcia. Ya se han comentado las cuestiones generales. Creo que estamos todos de acuerdo. Hoy en día hay que avanzar hacia una transición energética que permita implementar un modelo de desarrollo sostenible. Esto que estaba en nuestro programa parece ser que va creando una base de consenso bastante clara. Es más, ya ha habido transiciones energéticas en el pasado. Podemos mirar a no mucho tiempo atrás cuando la leña era el principal combustible. De ahí pasamos al carbón, de ahí se pasó al petróleo y el gas. Hoy estamos en una época en que petróleo y gas son protagonistas, pero al mismo tiempo parte de una cada vez mayor diversificación energética. De igual manera que pasamos de una a otra sin necesidad de talar todos los bosques o sin necesidad de consumir todo el carbón, podemos avanzar ahora mismo hacia las energías renovables sin necesidad de acabar con todo el petróleo y el gas que hay. En este sentido, ya hay estudios científicos muy prestigiosos, de la Universidad de Londres, la de Washington o la de Potsdam en Alemania, que apuntan a que si el objetivo principal del calentamiento global es mantener la temperatura crítica por debajo de dos grados C de calentamiento, que tendría unas consecuencias ecológicas y para la economía muy graves, no se pueden explotar todas las reservas de combustibles fósiles que ya se conocen. Es decir, que hay que incluir en la ecuación de la energía la parte de las energías renovables. Este sería el horizonte al cual nos vamos encaminando. Y, además, un horizonte urgente. Hay una urgencia este año especial, como se ha comentado aquí, que es la cumbre de París del año 2015. Esta cumbre tiene una responsabilidad fundamental de sustituir el protocolo de Kioto por un acuerdo internacional que será de obligado cumplimiento y que obligará a reducir las emisiones. Los países que se sitúen tecnológica y científicamente en buena posición tendrán una gran oportunidad para rehacer su modelo económico en la dirección correcta. Dicho estas cuestiones generales, me voy a centrar más en las dos mociones. Hoy hemos visto una moción presentada por el Partido Socialista y otra por el Partido Popular. Cuando se lee la generalidad de ambas, se ve que puede haber una base para el consenso y en eso hemos trabajado nosotros. Lo que pasa es que, cuando se va al detalle, habría que puntualizar algunas cosas. Llama la atención en la moción del Partido Socialista, algunas declaraciones excesivamente genéricas. Uno de los problemas en estas cuestiones es que las generalidades nos hacen perder el horizonte, nos hacen perder el horizonte, hay que concretar. También se habla a restaurar la seguridad jurídica, cuando yo quiero recordar que aquí la seguridad jurídica la empezó a hacerse tambalear el Gobierno socialista con el Real Decreto 1544 de 2011, que fue el que empezó a establecer la inseguridad jurídica y a actuar retroactivamente sobre las subvenciones de renovables. Eso, desde luego, fue apuntalado por el Real Decreto 1-2012 del Partido Popular. Entonces, en este sentido, los dos han actuado de manera incoherente. Estas son cosas concretas. Esto hay que levantarlos. Hoy en día la fotovoltaica no necesita subvenciones, necesita que le quiten las barreras. Y para ir más allá de declaraciones genéricas, como por ejemplo también la que aparece en la moción del Partido Popular, diciendo que se va a impulsar la política de la Consejería de Industria en la región de Murcia, pues hay que decir que lo que se ha hecho está muy por debajo del potencial de la región de Murcia, en fotovoltaica y en eficiencia energética. Hay que mejorarlo, pero mucho, este modelo energético. Y, por último, una de las cuestiones que no podemos aceptar de la enmienda del Partido Popular es proponer que se defiendan las alegaciones presentadas por la Dirección General de Industria, porque esto contradice la moción aprobada en esta misma Cámara en el mes de julio, donde lo que se instaba no era a apoyar las mociones del Gobierno regional, que en aquel momento no conocíamos, sino a retirar, a instar al Gobierno de la nación a que retirara ese borrador del Real Decreto. Bueno, pues nosotros vamos a trabajar. Aprovechando que el Gobierno está de campaña en Cataluña, nosotros nos hemos puesto a trabajar en serio. Y entonces hemos hecho las tareas que conducen a la siguiente propuesta de ley que les anuncio hoy que hemos registrado en esta Asamblea Regional. Es una ley para ser trasladada al Congreso de los Diputados, aprovechando una iniciativa legislativa que tiene esta Cámara. Hemos hecho las tareas de elaborar una ley de autoconsumo de generación eléctrica renovable. Esta ley nos ha costado, pero la hemos hecho compatible con la actual ley vigente del sector eléctrico, que no nos gusta, que nos gustaría reformar en muchos aspectos, pero lo que he contenido en este proyecto de ley es compatible con ello. Y es algo que permitirá no confiar en que el Gobierno desarrolle su nuevo Real Decreto, no confiar en que el Gobierno recoja las enmiendas que puedan presentar las asociaciones. No. Esto, después de consultar a todas las asociaciones, está recogido aquí. Nosotros lo hemos registrado y pensamos que el siguiente paso hacia el consenso es conseguir que esta Cámara lance un mensaje claro desde la región de Murcia al Gobierno de la Nación de que esto es posible, que, además, es urgente. Por eso lo hemos introducido, para que se discuta a término. Antes del 30 de octubre querríamos, nos encantaría que hubiera un consenso y, además, se van a admitir enmiendas, es decir, que esto es mejorable técnicamente, se van a admitir enmiendas para que podamos ir al Congreso de los Diputados a defender la voz de Murcia, los intereses de Murcia, porque Murcia es de las regiones que más oportunidades van a tener en este campo. Y, en este sentido, simplemente acabar diciendo que las energías renovables, en general y, en concreto, la solar, son un reto y una gran oportunidad para que no podemos dejar pasar en esta ocasión. Podemos avanzar hacia un nuevo modelo de industria, recuperar la posición que habíamos perdido, pero, sobre todo, crear puestos de trabajo de calidad, que es lo que más necesita la región de Murcia, lo que más necesita este país. Podemos crear muchos miles de puestos de trabajo en este sector. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. SEÑOR SÁNCHEZ LÓPEZ. SEÑOR SÁNCHEZ LÓPEZ. Señora presidenta, señorías, representantes de Ampier, compañeros, todos. Voy a empezar con un artículo, un reciente artículo del diario El País, que reza así el titular. El país del sol contra la energía solar. Historia de un despropósito. Dice que desde hace años en España existe una cruzada antirrenovables abierta desde distintos frentes. Las eléctricas tratan de impedir el desarrollo, porque el exceso de generación eléctrica perjudica sus centrales, principalmente los ciclos combinados de gas. El Gobierno atiende los intereses del oligopolio, porque de rebote ocupan sillones en consejos de Administración y todos juntos presionan y condicionan la información en medios de comunicación, ya que, con el dinero de todos, ocupan las más caras páginas de periódicos y de espacios audiovisuales. Señorías, a modo de ejemplo, existe una tabla en la que aparecen los países que más potencia han instalado en 2014. Los datos son de la Agencia Internacional de la Energía. A saberlo. En primer lugar está China, con 10,6 gigavatios. En segundo lugar, Japón, con 9,7. En tercer lugar, Estados Unidos, con 6,2. En cuarto lugar, el Reino Unido, con 2,3. Alemania, con 1,9. Francia, 0,9. Australia, 0,9. Corea, 0,9. Sudáfrica, 0,8. India, 0,6. ¿Les llama a ustedes algo la atención? ¿Dónde está España? No aparece. España no está, porque frente a, por ejemplo, China, que tiene 10,6 gigavatios, como hemos dicho, en este caso 10.600 megavatios, en España se han instalado, se instalaron 22, 22. Pero sí, si nos vamos a alguna que otra tabla, sí que estamos a la cabeza. No vamos a ser los últimos en todo, no vamos a estar a la cola en todo. Si tomamos los datos de las demandas internacionales contra gobiernos de países y sus respectivos organismos de arbitraje, tristemente, hay demandas ante organismos de arbitraje internacional. España está a la cabeza. Incluso hemos sido demandados en la Cámara de Comercio de Estocolmo, en la Uncindral. En este sentido, también vamos a hablar de algún ranking en cuanto a demandas. Mongolia tiene dos demandas. Kazajstán tiene cuatro demandas. Argentina tiene 14 demandas. Y aparecen España y Venezuela, en primer y segundo lugar, con 15 y 27 demandas respectivamente. Bueno, pues estos son datos objetivos que, por mucho que se sepan, no debemos obviar y hay que recordar machaconamente. Hay que recordar machaconamente para sensibilizar. Entiendo y deseo y espero y así creo que va a ser que los políticos de esta Cámara están suficientemente sensibilizados. Pero hay que llevar este asunto, como dice el señor Urbina, al Congreso de los Diputados de Madrid, donde a lo mejor falta algo más de sensibilidad. Señorías, hay islas en España que son 100 % renovables. Es el caso, por ejemplo, de la Isla del Hierro. ¿Y cómo lo hacen? Pues tienen energía eólica, fotovoltaica y solar. El punto clave para esto es la garantía de suministro. ¿La tendremos en el año 2050? Todo apunta a que sí. El mismo caso ocurrió con las baterías Tesla y actualmente funcionan perfectamente y son rentables, señorías. El paso previo para todo esto es reparar y restaurar la seguridad jurídica a las 20.000 familias murcianas, porque están arruinándose, están con el agua al cuello, ya no pueden más. Con las condiciones meteorológicas de la región de Murcia, las energías fotovoltaicas tienen una rentabilidad de un 40 % mayor que en toda Alemania. Señorías, y ya para terminar, en esta cámara, en este asunto, debemos alcanzar consensos. La sociedad, los murcianos, nos demandan que alcancemos consensos en esto. Por eso instamos al PSOE, proponente de la moción, y al PP, de la enmienda, que se pongan de acuerdo. Ahí nos van a tener nosotros. Son, en este sentido, sus partidos, son los dos máximos responsables de este desaguisado. Estamos obligados a alcanzar consensos y ponernos de acuerdo, por lo menos, en esta cámara. Muchas gracias. Buenos días. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Sánchez López. Para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra el señor Martínez Baña. SEÑOR LÓPEZ. Señor Urbina, vamos a tener la oportunidad de debatir sobre la propuesta de ley que nos ha anunciado que han presentado autoconsumo, porque también le anuncio que en los próximos días el PSOE va a presentar su borrador de real decreto ley sobre autoconsumo, introduciendo el balance neto y también el concepto que yo creo que es más importante de ciudadano energético. Respecto al señor Sánchez, lleva razón. Estamos en energías renovables a la cola. Estuvimos a la cabeza en el año 2008, pero ahora mismo estamos a la cola. En diciembre se va a celebrar la cumbre de París contra el cambio climático y, entonces, será una buena oportunidad para recuperar el liderazgo mundial que tuvimos y que deberemos volver a tener en energías renovables. Por su parte, la región de Murcia tiene que aprovechar su ubicación y sus niveles de irradiación solar para liderar el desarrollo de las energías fotovoltaicas en general y, especialmente, para el autoconsumo. Señorías, cuando se tienen que defender los intereses de las murcianas y murcianos, no valen las medias tintas ni las vaguedades. Hay que ser contundentes con el Gobierno de España. Como decía el señor Pedreño, el pasado día 19 el señor presidente anunció la celebración en octubre de una comisión bilateral con el Ministerio de Industria para tratar sobre las diferencias de criterios en cuanto a la producción de energías renovables para el autoconsumo, en esa comisión hay que decirle al ministro Soria que se está equivocando, que el nuevo modelo energético tiene que ser inclusivo para beneficiar a la inmensa mayoría de españoles, a las familias, a las empresas, a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos, propiciando un desarrollo de las energías renovables a través del autoconsumo para liberalizar el mercado de la producción de energía eléctrica, que necesita liberalizarse para bajar los precios y mejorar la competitividad y el ahorro. Señor presidente, hay que decirle no, rotundamente no, a un modelo exclusivo que impida el desarrollo del autoconsumo, porque ese modelo perjudica a España y a los españoles y solo beneficia a cuatro o cinco grandes empresas del sector eléctrico. Como bien se ha dicho esta mañana en esta cámara, la transformación del sistema energético es una gran oportunidad para la recuperación económica, el empleo y el bienestar social. El nuevo modelo que estamos proponiendo y en el que parece que todos estamos de acuerdo, traerá una economía eficiente, un sistema energético limpio y prosperidad que beneficiará de forma incluyente a todos. Tenemos que llegar a un acuerdo, señor Pedreño, necesariamente, señor Urbina, señor Sánchez. Por eso, nosotros hemos renunciado a parte de nuestra moción para introducir otra parte de la moción o enmienda a la totalidad que presentaba el Grupo Popular y hemos llegado a una transaccional que ahora la entregaré a la Presidencia. Pero sí decir que con ese acuerdo estamos dando un paso decisivo hacia la transformación de un modelo energético contaminante y peligroso hacia otro limpio y económico. Además, estamos marcando una hoja de ruta para que en el año 2050 toda la electricidad consumida en la región esté producida aquí y sea renovable. Con este acuerdo avanzamos con decisión a la producción de energías fotovoltaicas para el autoconsumo, lo que traerá más competitividad para las empresas murcianas y ahorro para las familias. Apostamos por la energía fotovoltaica para reducir el precio del agua de riego y boca, lo que sin duda va a beneficiar a nuestros agricultores y a los ciudadanos en general. Y, por último, instamos al Gobierno de España a restituir a los productores de energías renovables los derechos que le otorgaron las leyes que dieron origen a sus instalaciones, lo que va a beneficiar a más de 20.000 familias murcianas que podrán recuperar las inversiones que hicieron en el sector fotovoltaico. Por tanto, como dije, vamos a presentar una transaccional que entrego a la Presidencia, que está a hablar ya tanto con el Partido Popular como con Podemos y Ciudadanos, y que espero que sirva para tener la unanimidad en esta moción. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Entiendo, entonces, que es una transacción y desde el escaño pueden los grupos decir y pronunciarse si aceptan la transacción propuesta. Hay un turno. La transaccional presentada dice así. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que sigue impulsando su política energética energética de mejora de las energías renovables y de ahorro y eficiencia energética en la región de Murcia, al amparo de las actuaciones previstas en la vigente Ley 11 de 2015, de 30 de marzo, y las conclusiones de la ponencia sobre un nuevo modelo energético que fue aprobado en la Asamblea Regional. Dos. El nuevo modelo energético de la región de Murcia se marque como objetivo irrenunciable que, en el año 2050, el 100 % de la energía eléctrica que consumimos sea renovable y producida en nuestro territorio. Tres. Inste al Gobierno de España a que regule el acceso a producir energías limpias a las empresas y a las familias, que se reconozca el derecho al autoconsumo por medio del denominado balance neto y se elimine cualquier tipo de impuesto que penalice ese derecho. Tres. Inste al Gobierno de España a realizar un plan de viabilidad que establezca las necesidades técnicas y financieras para la producción de energía fotovoltaica para la desalizadora de agua de regadío y boca, con el objetivo de que la energía consumida por las desalizadoras de nuestra región provenga del sol y se abarate el precio del agua. Tres. Inste al Gobierno de España a restituir a los productores de energías renovables los derechos que les otorgaron las leyes que dieron origen a sus instalaciones. Tres. Desarrolle las actuaciones previstas en el nuevo Programa Operativo FEDER de Murcia 2014-2020, relacionado con energías renovables. Firmado por el Grupo Parlamentario Rafael Tobar, Jesús Jiménez y Alfonso Martínez. Jesús Navarro. Muy bien, muchas gracias. Pasaríamos entonces a la votación de la moción, que entiendo que es aprobada por unanimidad. Muy bien, muchas gracias. La explicación de voto ha pedido el Grupo Parlamentario Podemos. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, ¿y el señor Pedreño? Tiene la palabra el señor Urbina. SEÑOR URBINA. Bueno, hemos votado a favor… SEÑOR URBINA. Sí, disculpe. Hemos votado a favor porque creo que hoy es un día importante para la región de Murcia. Ya en julio vimos que había un primer paso hacia un posible consenso. En aquel momento no se consiguió, hoy lo hemos conseguido y debemos celebrarlo. Nosotros queremos hacer posible ese consenso e invitamos a seguir caminando en esa dirección. Como he anunciado hoy, hemos propuesto cosas concretas que nos van a permitir demostrar si esta voluntad de consenso es real y podemos concretarla en cosas prácticas. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Urbina. Señor Pedreño, tiene la palabra. SEÑOR URBINA. Sí, bueno. Bueno, nosotros hemos votado también a favor porque creemos que hemos elaborado un documento de trabajo efectivo, un documento de trabajo que va alineado con la filosofía y con el día a día de lo que hace el Gobierno regional de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Porque seguro que con este consenso ganamos todos los que estamos aquí, porque nos podemos felicitar por estar unidos en algo tan interesante, pero sobre todo porque quien gana fundamentalmente es el empleo, la economía en la región de Murcia y, en definitiva, unas esperanzas para los ciudadanos y para el sector productivo. Y, además, nos sirve también para seguir sumando y seguir aumentando el porcentaje de ese ya casi 80 % de mociones que se han aprobado por consenso en esta Asamblea. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Pedreño. Aplausos. Pasamos al punto 3 del orden del día. Moción sobre creación de una comisión especial de investigación sobre el…